Entonces una vez que ustedes estén conformes con el desempeño de los jóvenes se puede acceder al programa PIL que el Estado durante un año depende del Comité Colectivo de Trabajo paga un porcentaje para aliviar un poco las cargas sociales También, en la oficina de empleo manejamos programas para mujeres víctimas de violencia de género para realizar entrenamiento y también se están dictando un curso de capacitación que ya están culminando pero informo ahora que para agosto ya tenemos diferentes cursos aprobados y convocamos a aquellas personas interesadas que se anoten tenemos el curso de albañilería higiene y seguridad energías renovables instalación domiciliaria de gas y tenemos un curso que se llama 1111 que es un curso de computación para programar un curso que dura un año los demás cursos duran dos meses y el grupo es de 25 participantes una vez que terminan estos cursos por ejemplo energías renovables instalación domiciliaria de gas pueden rendir un examen en el ARCEP y obtener la matriculación así que convocamos a esas personas que se lleguen a la oficina de empleo oficina de empleo de la avenida de España 478 al frente de la terminal de ómnibus al lado de la cancha de baje bueno en este caso hoy empezamos con las entrevistas laborales porque ustedes entran los jóvenes entran en junio hoy tenemos entrevistas laborales a las 15 horas con 80 empresas hoy y mañana a las 15 horas porque tenemos la misma cantidad de jóvenes y la misma cantidad de empresas para el mes de julio así que convocamos a los jóvenes para que se lleguen para realizar las entrevistas laborales bueno así como dice el eslogan del municipio esta ciudad la hacemos entre todos así que está bueno que ustedes vengan tanto empresarios como jóvenes que cada uno ponga su granito de arena que el joven cumple con el cargo de arena que tiene que cumplir que el empresario pueda educar y pueda enseñar el oficio y que el entrenamiento culmine de la mejor manera posible desde el gobierno de la ciudad a través de la oficina de empleo municipal continuamos impulsando la posibilidad de la fuente de trabajo para los jóvenes de nuestra ciudad para este mes de junio se han aprobado 72 proyectos que benefician a 168 jóvenes para incorporarse en 67 empresas de la zona en entrenamientos laborales con la aprobación de estos 72 proyectos del mes de junio a través del ministerio de trabajo de la nación se hace una erogación en concepto de incentivo a los jóvenes un monto de 3.628.000 pesos sumado a la aporte empresarial porque cada empresario también aporta que eso no podemos dejar de decirlo 439.200 pesos haciendo un total de circulación de dinero en nuestra ciudad en nuestra zona de 4.032.000 pesos de esta manera el municipio continúa interviniendo en las políticas de empleo para dar más y mejor trabajo en esto quiero detenerme y decirles que hoy en día que está todo tan difícil y esta franja etaria de los jóvenes no está excepto de esta situación económica bastante complicada que estamos pasando en nuestro país la verdad que si no fuera por esto a los empresarios les sería un tanto bastante pesado incorporar a la a personal a lo que es planta en blanco ¿no? porque es complicado es sumamente complicado hay muchos impuestos por pagar a lo mejor hoy los jóvenes no saben de todo eso porque ya después de tiempo a medida que vayan creciendo y entrando en este mundo laboral van a saber lo que es que estar del lado del mostrador del otro lado no es nada fácil porque hay que también seguir generando recursos para poder mantener el negocio para poder vivir porque cada uno tiene su familia y en el otro caso en el caso del joven es cierto tenemos muchísimos jóvenes sin trabajo en nuestro país es lamentable pero es una realidad y nosotros no estamos exentos por eso queremos apostar y salir a seguir golpeando puertas a nivel nacional para que vengan programas para que haya políticas para estos jóvenes no 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 Gracias por ver el video.